su motor de preferencia, en Google le recomiendo The Lean Android Studio Canary, ¿sí? Que vienen con algún tipo de ya eliminación de errores de las últimas versiones que se sacan. Descargamos esta, la vamos a descargar y así como veníamos en los tutoriales anteriores, ¿vale? Ya cuando ustedes los descargan, pues la idea es que tengan un Android Studio algo así como este. Estoy viendo que frente al año 2020 al año 2021, creo que el Android Studio Canary, el logo, ha cambiado de verde a naranja. Para eso me gustaría que le den en Help, donde estoy mostrando, y acá en About, vamos a About, vuelvo a decir Help, ¿listo? Van a Help, por favor, y en Help bajan, en Help bajan hasta donde diga About, acá, donde diga About, y en About le dan clic. La idea es ver que ustedes tengan una versión mínima como esta. Si ustedes están viendo este tutorial un año después o mucho después, la versión debe ser posterior a esta que estoy mostrando, ¿vale? Si es muy cercano el tutorial al 2021, la fecha estamos en abril, abril, ¿sí? En abril, pues debería ser una versión cercana a esta, ¿vale? Creo que el logotipo se ha cambiado ya en el Canary, del amarillo al verde. Ahora, si ustedes quieren trabajar en un contraste oscuro-claro, no claro-oscuro, sino oscuro-claro, si no estoy mal acá, es en el SDK Manager. Listo. Entonces, por Tools, acá la que están viendo, por favor, se van a Tools y de Tools bajan hasta donde diga por aquí SDK Manager. Expanden en SDK Manager y les aparece ya todo lo que es, ¿sí? Las propiedades para configurar su entorno, el SDK Manager. Repito, Tools y de Tools se van a SDK Manager, es este. ¿Listo? Hay una forma mucho más rápida de llegar. ¿Ven este cuadrito, el cubo? Si ven el cubo, acá hay un link de acceso rápido. Por acá debe haber un cubito, mírenlo, acá está. Acá está el cubo, el que estoy mostrando en este momento. Ahí está el cubo, es un link de acceso rápido. Pero, pues, mi intención es solo que aprendan el link de acceso rápido, sino que también sepan cómo llegar si no tienen el link de acceso rápido, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo por donde quieran, desde Tools o desde esta forma, pueden acceder. Entonces, en este momento voy a acceder desde aquí, ¿vale? Le voy a dar aquí clic y me sale toda la interfaz gráfica del SDK Manager, ¿vale? Entonces, pues, aquí les recomiendo en Android SDK, vamos instalando de una vez el sistema operativo March Allout. Vamos instalando nuestro marchador, lo le dan a aplicar, ¿sí? De pronto a mí me faltan unos componentes, me toca ir revisando qué componentes me faltan. No voy a ir a enfocar este videotutorial al SDK, pero sí quiero la apariencia. Acá estamos en Apparience. Que ustedes vayan configurando. En Apparience, expanden. Si está sin expandir, expanden Apparience. Le dan Apparience. Y por acá, si quieren, esto ya depende de ustedes como futuros electrónicos programadores, si quieren manejar un tema oscuro el que yo manejo, de alto contraste, un intelligent light, o el que es blanco. A mí me gusta el oscuro porque cuida mi visión. Entonces, yo le doy Darkura y le haría aplicar, le dan OK y resetean su entorno. Como yo ya la tengo en Darkura, pues no tengo que resetearlo. Listo, pero lo resetearían. Con eso, pues, terminaría la grabación en este momento de configuración, ir configurando su entorno ID de Android Studio. Agradezco, pues, los presentes que están aquí en la formación. Finaliza esta grabación.